Un abrazo fraterno acá de Brasil, a todos y a todas. Bueno, yo soy, como dice Moisés, soy del movimiento Afectados por Empresa y mi movimiento inclusive es el resultado de la impunidad de estas empresas, ¿no? de transnacionales. Las empresas que llegan a Brasil, internacionales para construcción de hidroeléctricas, energías eólicas, solares, llegan y no tienen ningún tipo de reglas que las colocan la condición de cómo deben o no actuar acá en Brasil. Entonces, el MAVI ya tiene 30 años de existencia y somos fruto de esto. Y las conquistas que nosotros del movimiento conseguimos fue gracias a nuestra fuerza, nuestra resistencia, nuestra lucha diante de las violaciones de derechos humanos que estas empresas nos causan, ¿no? Entonces, para ejemplificar lo que he dicho, más recientemente podemos citar algunas acciones de las empresas españolas acá en Brasil en la construcción de hidroeléctricas. Un ejemplo que fue muy fuerte acá en Brasil fue la construcción de las dos usinas hidroeléctricas en Rondonia, en la Amazonía brasileña, de Santo Antonio y Giraldo. Las dos hidroeléctricas que estaban con participación del Banco Santander desde 2008 durante su construcción. Y en 2010, el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público del Estado de Rondonia ha hecho una denuncia muy fuerte, muy grave, de las violaciones de derechos humanos que estaban pasando en Brasil. Y entonces, lo relator era muy fuerte y una de las partes decía, son graves y claras las persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales de esas personas que están siendo violadas por los Satander, Banif, GDF, Suez, entre otras empresas que hacen parte del consorcio Santo Antonio y Giraldo. Estas empresas, nosotros las hacemos en 2010, baseado en esta denuncia del Ministerio Público, en la Corte Interamericana de Derechos, lo crimen de ecocidio del Santander y de las otras empresas que estaban destruyendo el río Madrid y la Amazonía y causando consecuencias también en Bolivia. Esto también fue reportado en Madrid, también en 2010, en el cuarto tribunal permanente de los pueblos, donde presentamos estas denuncias del impacto y de la impunidad, donde el Estado español no hacía nada, porque la empresa estaba encima de todo esto, y tampoco el Estado brasileño. En 2012, nosotros, inclusive nosotros del MABI, hacemos una participación dentro de la Asamblea de los Accionistas de Santander, haciendo la misma denuncia, y tampoco las cosas se pasaron. Y es importante relatar que tanto Santander, así como la BBBA, el Banco Español, son los grandes, inclusive financiadores de empresas armamenticias, ¿no? Entonces, son empresas que hacen la violación y después, inclusive, cuando la cosa tiene algún tipo de impacto, se retiran del Estado y se queda ahí lo pasivo social, económico, cultural y ambiental en nuestro país. Ya en 2013, la Iberdrola, la empresa que está sediada en Bilbao, también participó de la, tiene una participación en la construcción de la represa de Belo Monte, también en Amazonía, donde hay en lo mínimo 16 derechos sistemáticamente violados por la construcción de la obra. Y Iberdrola, más una vez, no hace nada. Si no fuese la posición fuerte del movimiento de afectados para enfrentar las violaciones de derechos humanos que había, la cosa no teria mejorado, ¿no? Es importante relatar también que en Santo Antonio y Giraldo, donde Santander estaba presente, fue hecho varias, varias juelgas de trabajadores, había más de 20.000 trabajadores en juelga, exigiendo condiciones básicas de vida, porque los salarios eran muy bajos, la condición de viviendas no existía, vivían dentro de galpones, en condiciones humanas muy cercanas a la esclavitud, y todo esto estaba en un proceso de construcción de obras. Entonces, esto nos demuestra la condición precaria y la fuerza que hay en estas empresas diante de este escenario. Más recientemente, podemos también utilizar una ejemplificación de lo que fueron los crímenes de la minería Vale, acá en Brasil, que inclusive está ahí se conmemorando, el día 25 de enero, se conmemora los cuatro años de lo rompimiento de la represa de la Vale, en Brumadinho, donde se mató 272 personas, y a siete años atrás, la misma Vale había cometido otro crimen, también de rompimiento de una represa, que mató 19 personas y cometió un aborto sobre la basura de la lana. Entonces, esto demuestra la fuerza y la impunidad que estas empresas tienen diante del poder y de falta de reglas que imponen sobre estas empresas que deben hacer o no hacer. Entonces, escuchaba ahora por la primera, lo primero turno de la compañera que decía que necesitaba, pero al menos así lo comprendí porque no comprendo bien lo catalán, pero que necesitaba primero ensinar a la empresa para que la empresa después se abriera tus reglas. Las empresas tienen más de, desde 79, El Salvador Allende, en Chile, decía esto, que las empresas tienen todo el poder. Sentar en la cadera, inclusive en la presidencia, presidencia de la República en América Latina, y sentar en una cadera que está, una silla que está ocupada. Entonces, El Salvador Allende decía lo poder que esa empresa tiene. Entonces, si ellas no hicieron nada hasta ahora, no es porque no saben lo que hacer, es porque no lo quieren, es porque la impunidad las favorece y la gana dinero, ¿no? Este rompimiento, por ejemplo, de la minería Vale llegó al punto de, tanto de no garantizar los derechos humanos de las familias, pero también hacer una privatización de los derechos humanos. Entonces, La Vale contrató una otra empresa que era de tu propia, interna de La Vale, creó una empresa tercerizada por tus propios funcionarios para gerir el proceso indemnizatorio. Entonces, el Estado no estaba presente, sacó el Estado, sacó la participación social para que la empresa mantivesse la impunidad y repetisse la impunidad que estaba se pasando. Entonces, decir que es fundamental tener reglas, las leyes que imponen límites a estas empresas. Entonces, esto es lo que más percebemos diante del escenario que hay. Entonces, tener, como ustedes en Cataluña quieren hacer este centro público independiente es fundamental porque eso garantiza la fuerza del Estado, las violaciones y también la participación social. Tener la participación social es fundamental. Yo no 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 tuve acceso a la gestión de este centro público tenga la participación social. La gente esté ahí presente haciendo parte de esto. Y además de una además de un de un centro de leyes en los países acá en Brasil también está se discutiendo una ley marco de derechos humanos en empresas. Es muy importante esas iniciativas así como también tener una iniciativa global que ahí a más de 10 años estamos discutiendo en la ONU entonces yo estoy amado y también la vieja empresa internacional y nosotros hacemos parte de la campaña global por un tratado internacional vinculante para poner reglas a las transnacionales. Esto es fundamental porque esto también va a nos permitir una arquitectura jurídica internacional de protección a los afectados y la protección a la sociedad civil como un todo y al propio Estado. Entonces termino acá diciendo que parabenizar a ustedes por esta iniciativa es fundamental que tenemos otras iniciativas como esta tener el centro es tan importante como tener la ley de España para que de fato haya una participación y un monitoreo de cómo está siendo implementada esta ley porque si más una vez estar a cargo de las empresas lo que va a pasar es como siempre hace una captura corporativa de esas empresas sobre la regla de Estado y para mantener su impunidad. Entonces llamo atención a todos los parlamentarios que están acá estén muy atentos a no permitir que las empresas hagan más una vez una captura de la ley del Estado a tu propio beneficio. Están haciendo esto en la ONU en el tratado internacional vinculante que hace 10 años fue gerido dentro de la sociedad civil y lo que hoy estamos mirando es que las empresas transnacionales de Europa y Estados Unidos están capturando la presidencia del tratado para que sea una ley extremadamente floja diante de la necesidad que la sociedad tiene. Entonces muchas gracias estoy acá a disposición también para el debate. Gracias.